hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal en esta ocasión les traigo un diseño en rose gold este diseño es una colaboración aquí en youtube que estoy haciendo con deis y deis y neos de estinos algo así espero lo haya dicho muy o sea espero haya hecho bien el nombre y pues éstas unían a ser en tono nude así quedamos que fuera en tono nude le voy a hacer en punta coffin del número 7 y voy a estar utilizando los acrílicos el número 6 de los cover de fan de neofactory y el rose gold de la colección rose de fantasy neos pues bueno aquí como pueden ver ya estoy poniendo la perla en la área de la cama de la uña y la vamos a estar difuminando ligeramente hacia cutícula y después voy a poner otra perlita en área de cutícula para difuminarla y sellar esa parte esa área pues bueno esta colaboración quiero decir que para mí es un honor hacer una colaboración con deis y neos y este y les invito a que pasen al canal aquí les voy a estar dejando el link de su canal para que ustedes vayan y le echen un vistazo y si sube primero el vídeo que yo estaré dejando el link del vídeo que les traerá para ustedes que hicimos en colaboración pues bueno aquí estamos haciendo el dedo de índice de igual manera a de igual manera aquí más adelantito les voy a estar dejando la imagen del canal para que ya no batallen en darlo buscando y solamente pongan el nombre como tal y cual va a aparecer aquí en la imagen pues bueno aquí vamos a usar el dedo de índice de la misma manera vamos a hacer la misma forma que es la punta cofin del número 7 vamos a estructurar la uña de este color nude que como ya les había dicho anteriormente es el número 6 de los covers de neofactory y de igual manera vamos a estar poniendo así solamente como un desvanecido del acrílico rose gold de la marca rose de la colección rose de fantasy neos aquí estamos poniendo otra perla ya para casi completar lo que es la punta y la vamos a estar difuminando hasta el número 7 aquí pueden ver que me queda como un escalón pero es la verdad que aquí donde yo vivo está haciendo mucho 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 calor y creo que está se está evaporando demasiado rápido el monómero y no alcanza no alcanzó a moldearlo muy bien no es monómero de no son acrílicos de secado rápido son de acrílico secado normal pero yo digo que es el calor lo que me está haciendo que esté batallando un poquito más también aquí en este vídeo les voy a estar mostrando alguna tercera dimensión que son unas flores que en diferentes de diferentes maneras muy básicas que cualquiera la podemos hacer y en esta ocasión si les voy a dejar todo el 3d espero que les guste espero que se les espero que se suscriban a este canal si les ha gustado este diseño que le den click a la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo les lleguen las notificaciones dejen sus comentarios sus sugerencias que yo tarde o temprano se las estaré subiendo y aquí les muestro este pincel que es el número 4 no tiene marca pero es número 4 y aquí vamos a estar haciendo las florecitas en tercera dimensión te invito a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito o andas por primera vez viendo alguno de mis vídeos te invito a que te suscribas y click es la campanita aquí solamente vamos a poner creo son tres o cuatro pétalos creo que son si son cuatro pétalos en cada florecita pero son diferentes las flores y un poquito con con alto relieve no son muy planas tienen el relieve o sea es un poquito para que se vea un poquito más de movimiento para que no se vean muy planetas y la verdad me gustaron mucho estas florecitas espero que también ustedes les gusten y les lleven a la práctica que la verdad son muy fáciles de hacer y no llevan nada de tiempo en hacerlas y como ahora como les digo que el calor está muy intenso aquí donde vivo pues con las perlitas se secan de inmediato y luego podía moldearlas para terminar de hacer el pétalo bueno esta flor así queda y después en el dedo índice también les voy a estar mostrando el casi lo mismo que es otra flor otra tercera dimensión casi la misma pero es un poquito más diferente ya verán ustedes al final y también les voy a estar poniendo algunas piedritas el otra vez me preguntaron que si que si yo no limaba las uñas si limo claro que si limo si no estarían todas bordudas las uñas estarían todas descuadradas claro que si limo un trabajo siempre se tiene que limar y pulir solo que yo no muestro yo no pongo las tomas de cómo estoy limando y puliendo puesto que hay muchos vídeos y de hecho en mi canal hay un vídeo de cómo limar las uñas o cómo darle forma a la uña estructurar la entonces si limo y pues bueno aquí el vídeo está explicando solo ya casi vamos a terminar aquí solamente va a poner esta perlita y de igual manera la aguas y los lados después la presión a 45 y después ahí ya no les di la toma que los últimos tres pétalos que hice pero a la última flor que hice le puse tres pétalos más hacia abajo para que diera un una una forma diferente o algo diferente bueno aquí les enseñe la resina como vieron de fantasíneos es la que yo estoy utilizando y después ya aquí como pueden ver en la imagen estoy pegando unos cristales del número 8 y aquí están los pétalos que les decía tres más abajo para que le den un poquito más de forma a la rosita o flor como le quieran llamar y pues ya casi terminamos ahora sí aquí ya no más le voy a poner unos cristales en número 5 después pongo el el gel finalizador para que dé el brillo a la uña y les voy a mostrar el resultado pues esperando que les haya gustado gracias por la por la colaboración de de ahí sí neos espero que te guste este diseño y espero ver el estudio muy pronto se despide su amigo divo neos recuerden una cosa vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta un próximo video chayito chayito